¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. ¡Qué emoción, Fernando! La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Buen disparo! ¡Qué bien que está Pelándulo! Excelente la cajada. Estaba muy pendiente. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Le va a pegar el arquero que da rebote. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota se queda en la defensa. El centro que cae en la defensa. Bien parado. Enorme anticipación. ¡Va con el zapatazo! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Marito. Han conseguido el gol que rompe el empate que los acerca a la promoción. Pero le queda mucho el encuentro. No es tan como para que relajen el budín, ¿no? No, ni mucho menos. Yo creo que sería un error garrafal meterse otra vez atrás. Para mi gusto, este equipo debería seguir jugando a la ofensiva y tratando de marcar ese otro gol que le dé la tranquilidad. Asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. ¡Y le pega un bomboso! ¡Le pega un zapatazo! ¡Enorme el arquero! Rápidamente cobra el tiro libre. Esa pelota por el costado. ¡Entra el zona de peligro! Cristiano Ronaldo. ¡Le va a pegar y puede ser! Lamentablemente para este jugador. Hay repeticiones en las transmisiones de televisión, Mario. Anatoly Timosuk. Cristiano Ronaldo. ¡Qué bien cómo se juntan! Aquí tiene apoyo. ¡Y así le pega la pelota! Sigue el movimiento, no cae. Guarano. ¡Cristiano! ¡Tapa el arquero! Buscarán desde el córner el empate. Flores. Cuidado que parece la lesión es seria. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Es amonestado por esa falta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro que hubo contacto. Se están adueñando de la redonda. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Cristiano Ronaldo. Delft. ¡Se abre! ¡Buen disparo! ¡Ha tapado el arquero! ¡Hoc! ¡Gracias! Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡La redonda es suya! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡Coloso! Parece que el planteamiento del técnico ha dado por fin sus frutos. No solo están pasando por encima del contrario, sino que están asegurando ya el ascenso para el equipo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! 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 Juega el balón de vuelta. Cristiano Ronaldo. Delph. ¡Tiene una gran oportunidad! ¡Gol! 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 Han salido enchufados, se nota en el trámite del partido. Y el resultado es reflejo de eso. El ascenso matemático es de ellos. Cristiano Ronaldo. Tiene la pelota, pero se ve agotado. Un jugador sobre el césped evidente. ¡Y le pega un bomboso! ¡La mandó a guardar en la esquina de abajo! ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Y bueno, Fernando, ha sido el mejor equipo en la cancha y con esto está la confirmación. ¡Gol! 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 Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora, durante el partido, va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡F leagues completos, agotéis, 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 que se 10 metáis juntos en la época de la vida de la mañana. Sí, a ver. Llega... Llega... Gracias.